Si no encuentras palabras que decirme Por favor amor, cántame un bolero Pero no más silencio entre nosotros Por favor amor, cántame un bolero Por más que suene a cursi lo que diga Por favor amor, cántame un bolero Cántame un bolero por favor amor Cántame un bolero Ya que no sabes, ya que olvidaste decir como te quiero Por favor amor, cántame un bolero Este poema es de Juan López de Ael Mi gran amigo del alma Un gran artista y mejor persona Cántame un bolero amor Te envío un abrazo del norte hasta el norte Ojalá que 2021 nos permita encontrarnos y darnos ese abrazo Te quiero hermano Cántame un bolero amor Cántame un bolero 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 Cántame un bolero